¡A ver esas palmas arriba! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Bensámoslo en pieza! Ellos están, si la cosa se pone mal Ellos están, si tenemos que celebrar Que si me siento perdida Las a un lado ya están Ellos están ¡A ver esas palmas arriba! Ellos están, si mi chico se casa y se va Si me golpean la vida Las a un lado ya están ¡A ver esas palmas! 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 Cerquita hasta que yo me muera Me voy A ver las aguas más arriba Tengo un medio sobran risas Y todo mal con los ritos Y todo mal con los ritos Que yo me voy Como no quedan los ritos Me asustan los ritos Y a mí me salve a gloria Con un vasito de frito Que yo me voy a besar mijo Y ahora voy Con un vasito de frito Un vasito de Y yo me voy como cada domingo Más un rato por los ritmos Y a mí me salve a gloria por un vacío del piso Y yo me voy con mis amigos ¡Y que viva la pizza!